fueron más que suficientes para producir un daño neuronal irreversible. O sea, que la neurona que es tan sensible a la hipoxia, a la hipoperfusión y a la falta de nutrientes estuvo expuesta durante mucho tiempo a esta severa agresión que significaron desde las... Yo diría que creo que desde las 20 horas hasta la llegada del hospital de niños, eran las 20 y 30, llegó una hora y pico después, fue un tiempo sumamente prolongado para una circunstancia así de cual él tenía muy poca posibilidad de sobrevivencia. Doctor, si yo le pregunto ahora, ¿usted lo reafirmaría nuevamente? ¿El caso de Nicolás es un caso que médicamente no tiene explicación? Bueno, siempre tuve esa preocupación de ser lo más objetivo posible. Indudablemente que yo tenía cierta vinculación anterior, porque yo había contemplado los restos de brochero cuando lo exhumaron, ¿no es cierto? En 1900, creo que fue por ahí por el 70 y pico, 73, lo exhumaron. Y en esa circunstancia, Madre Victoria, que era la superiora de la casa de brochero, la casa de ejercicios, me permitió ver los restos de brochero. Y desde esa época quedé yo con una vinculación especial, ¿no? Pero no perdí objetividad, esto simplemente le quiero decir como antecedente. Y la verdad que siempre volví a releer no sé cuántas veces el expediente para tener la certeza de que estábamos objetivamente opinando sobre una realidad. Entonces, quiero decirle que lo he hecho, no sé, muchas veces. Hasta anoche mismo volví a repasar las cosas que yo, para ser lo más preciso posible. Entonces, es una preocupación que tuve, pero permanentemente, ¿no? De ser fiel a lo que yo había visto, ¿no? Y lo que veo es eso, veo que había un grado de alto... Y siempre es lo que yo le estoy diciendo, además opinión de otros de los testigos o de la gente que actuó desde el punto de vista del peritaje médico. También el padre hermano Molina de la Compañía de Jesús había actuado anteriormente y dejando un muy buen informe sobre estas cosas. Y es médico, es hermano, pero médico. De manera que tenía una formación profesional para opinar sobre las cuestiones médicas. La experiencia de su viaje a Roma, ¿qué pudo percibir allí, digo, en cuanto a cómo la Iglesia maneja este tipo de cosas? ¿Hay seriedad, digo, hay también objetividad para manejarla? La verdad es que el viaje desde que salimos del aeropuerto de Córdoba fue para nosotros el vivir concentrado en que sabíamos que teníamos una misión que cumplir. Una responsabilidad muy grande, sentida para no solamente Brochero, la diócesis de Córdoba, sino para todo el país. Porque la causa de Brochero es una causa emblemática para todo el país por el testimonio sacerdotal que él da. Pero esto es una cosa fuera de, diríamos, la situación médica que usted me pide. Entonces, el viaje fue dedicado a comentar, a repasar los datos que teníamos que exponer. Y el día previo, el 9 del día de mayo, tuvimos también una entrevista que fue muy buena, muy distendida, nos dejó mucho más tranquilos, bajó la tensión que teníamos, ¿no? Con el cardenal Ángelo Amato y Mons. Bortolusi, que es el secretario de la congregación. Y fue una conversación muy distendida, muy fluida, con la presencia también de Monseñor Ñáñez, que no pudo quedarse hasta el día siguiente, él viajaba, pero sí estuvo en esa entrevista. Y ahí empezamos a sentir más tranquilidad, estamos más, diríamos, con la certeza de que íbamos siendo acogidos, como diríamos. Nosotros, esa entrevista fue como una acogida, por supuesto, del cardenal y su secretario, y con la presencia...